Música Construcción Multicancha Construcción Multicancha Construcción Multicancha La Villa Fresia ha tenido su avance, 18 millones Construcción Multicancha Las Mariposas, entregada y inaugurada 15 millones, Construcción Multicancha Los Marcos, están al lado de las Mariposas son sectores rurales, otros 15 pero nosotros gracias a Dios no la habíamos pagado al contratista, así que hablábamos por los mismos fondos que están haciendo para que llamara la licitación de nuevo 11 millones, Construcción Camarín de Las Carmelitas, 11 millones Construcción Camarín de Los Tilos, casi 10 millones Construcción Centro Comunitario de Salud, Tres Esquinas, me detengo aquí porque esto es un centro comunitario de salud muy importante para la comuna, son 160 millones de pesos que nos han llamado a licitación de todos los Centro de Salud para ampliar todo lo que es el nuevo programa que usted lo conoce mejor que todos nosotros que es la prevención de salud que hemos podido conseguir en estos meses 2.100 millones de pesos para la comuna de ULNES en un momento de crisis económica en un momento que en todos los vacíos están flacos y en los partículas están grandes creo que es un un logro para la comuna de todos nosotros yo estoy aquí y dando una cuenta para abrir la cuenta estoy dando una cuenta de algunas de ULNES y que todos hemos cobrado parciando con usted y presiones también tiene la aprobación del problema personal y nos cambiamos absolutamente un centavo entonces eso es lo que la gente está contenta porque ve que aquí estamos trabajando con un punto por un bien favor ya algo hay pasos adelantados pero me gustaría que también usted se interiorizara el proyecto y nos ayudara para que este proyecto no sea durmiento sino que sea una realidad porque al tener una comisaría nueva eso justificaría en parte una dotación un poco más amplia para nuestra comuna y de ahí esto derivaría en todas las necesidades que nosotros podemos tener como es a lo mejor un par de motos más o en este caso un poco más a nuestro consejo municipal así que le agradezco su presencia como así también bueno la necesidad de nuestra comuna al igual que el resto de las provincias de Yule son muchas pero por su tiempo también como lo ha expresado señor alcalde las canalizaremos a través de él y muchas gracias por estar con nosotros con nosotros que hemos tenido en este periodo que llevamos de tres años y de unos meses una relación muy cordial con todo los alcaldes de la provincia con todos los consejos municipales y por supuesto que Yule no es la excepción yo realmente los felicito señor alcalde señor consejales por lo que ustedes tienen en carpeta realmente yo creo que son la envidia de muchos municipios de la provincia porque he estado recorriendo varias comunas y la verdad es que la cartera de proyectos que ustedes presentan con una inversión de más de 1.100 millones de pesos es realmente muy muy atractiva muy interesante esto no solamente va a crear desarrollo va a crear progreso va a mejorar las condiciones de vida a los habitantes de la comuna va a darle mayor dignidad sino que va a generar también que es lo que estamos esperando con estos proyectos por tratación de mano de obra con todos los municipios sin distinción de ideologías ni de planteamientos religiosos sociales al contrario queremos lograr durante estos cuatro años que realmente las comunas de la región y de la provincia se sientan absolutamente incorporadas a este proceso y a este desarrollo que estamos teniendo como país que no sientan que las comunas rurales por estar alejadas de la capital provincial o regional están abandonadas al contrario yo creo que la demostración más palpable de esto es esta inversión y por supuesto que me siento muy contento de que ustedes tengan esta cantidad de recursos que van a invertirse durante los cuatro meses solamente que esto esté resuelto dentro del mes de agosto para que ya en septiembre estén las horas los procesos de licitación que ustedes ya puedan comenzar a construir todos estos proyectos yo quisiera contarles que en materia de riego que es una de las aspiraciones más sentidas de la comuna de Gula y también de la comuna de San Ignacio el gobierno regional y el consejo regional en particular aprobó un alcalde un convenio de programación de riego que es histórico no solamente para la región del Vidovido sino que para Chile porque vamos a invertir una cantidad impresionante de millones de pesos en primero la futura construcción de un proyecto emblemático para la provincia de Ñuble que es la base Cunilla en la comuna de San Fabián que va a permitir el riego de más de 70.000 hectáreas en las comunas de San Fabián y Quien San Carlos Polhueco hasta San Nicolás y también el mejoramiento por otras 70.000 hectáreas de otras comunas de la provincia entre ellas justamente la comuna de Bulnes y este convenio incluye el mejoramiento y la inversión de todas las redes del Laja de Guiñi eso está ya acordado la inversión está aprobada por el Consejo Regional y tanto por el Ministerio de Agricultura como por el Ministerio de la Pública nosotros hemos privilegiado sin una vida política a algunas comunas como son el Chillán San Carlos Bulnes y el Chillán Viejo para destinar más de 340 empleos de emergencia a través de el CENSE se va a materializar esto señor Alcalde con la Humilería de Seguridad le comprometo absolutamente señor Alcalde y señor Concejal a lograr esta mayor presencia por ejemplo en la Policía de Investigaciones ya lo hemos hecho con algunas comunas la Policía de Investigaciones por el decir al prefecto de la provincia el señor García que podamos entonces concretar esta avenida todas las semanas de Investigaciones y acá lo hacemos con algunas comunas están yendo a Coahuelco están yendo a otras comunas de la provincia se turnan algunos carros policiales la presencia de Investigaciones es siempre buena como una manera de advertir a nuestros pobres delincuentes que no pueden actuar con la libertad que lo están haciendo que no pueden con la libertad no de la provincia no no por no Gracias por ver el video.